Exactamente, ya hace, desde enero del 2011 estamos haciendo desde la Oficina de Empleo el curso de manipulación de alimento, que por ordenanza es un curso obligatorio para aquellas personas que tramitan o que renuevan la libreta sanitaria, entonces lo organizamos nosotros desde la Oficina de Empleo articulando con la Dirección de Salud. Entonces, en diciembre se hace el último del año para retomar, después junto con las clases en el mes de marzo, y en diciembre, por eso les pedimos a todos aquellos que quizás se venza o tengan que tramitar la libreta sanitaria, quizás en febrero o en enero, puedan hacer el curso de diciembre, es una sola vez en la vida nada más, así que tienen hasta el primer viernes de diciembre para poder inscribirse. ¿Cuánto es el tiempo del curso? El tiempo del curso, la mayoría de los meses que lo venimos haciendo son cuatro viernes, y en este caso va a cambiar porque el último viernes cae 25, que es Navidad, así que van a ser los tres viernes de diciembre, vamos a comprimir un poquito el curso, no podemos cambiarlo de día por una disponibilidad del lugar y de la profesora, así que van a ser en este caso, el curso de diciembre se va a comprimir en tres clases, y en la última se realiza la evaluación. Pero por favor pedimos a todas aquellas personas que utilicen la libreta sanitaria, ya sea que trabajan cerca de alimentos, manipulando alimentos, en un supermercado, en una roticería, lo que sea, se puedan acercar y puedan hacer el curso, porque después durante el mes de enero y febrero esto no se va a dar. ¿Tiene algún costo? No, no, es totalmente gratuito y no es solo para aquellas personas que estén tramitando la libreta sanitaria o la renueven, cualquier persona lo puede hacer, cualquier persona, para el currículum, aquellas personas, y esto también vale aclararlo, que también se postulan para porteros de escuelas y demás, este curso, para que tenga puntaje, tiene que tener más de 24 módulos, este curso tiene 16 módulos, con lo cual no da puntaje oficial en el consejo escolar, pero sí suma el currículum, y esto ya está hablado con la gente de ATE, con la gente del consejo, que aquellas personas que tengan el currículum quizás va a tener más importancia que el que no tenga el curso. No es puntaje oficial, pero sí da una mayor relevancia al currículum.